Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. ¿Cómo vamos? Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Felicidades. ¿Cómo anda eso? Feliz Navidad. ¿Cómo has pasado? Bien, bien. En familia y, bueno, gozando de ese ratito donde nos reencontramos un rato los que no nos vemos tan seguido. Yo ya tengo hijos casados, por lo tanto, hay que repartirse un poco. Por lo tenés con vos a la actriz y al jugador de fútbol. Me imagino que han pasado una muy linda noche en esa divina familia que tenés. Sí, señor. Claro que sí. Y así, de esa manera, juntándonos también con gente que no vemos demasiado seguido y nos vamos cobrando esas deudas familiares en estos encuentros de Navidad, de Nochebuena y también de Año Nuevo. ¿Qué día tenemos en esta Navidad? Hermosísimo. Un celeste compacto aquí en el cielo de San Telmo, Montserrat, con una máxima de 31. Va a ir subiendo la temperatura a lo largo de la semana aquí en Capital y Gran Buenos Aires. Y recién para el martes por la noche, después de 34 grados, se espera lluvia. Así que habrá que andar por Buenos Aires con paraguas el martes por la noche. Nos hemos puesto en marcha con la música original de Martín Lembo. Tenemos la puesta en el aire de Luciana de la Calle, una maravillosa profesional, muy querida amiga a la que le mandamos. Nuestro saludo por estar allí al pie del cañón. Estamos un poco mano a mano o en terceto para poder hacer el programa. Al que fuimos en marcha con la voz del Padre Paco, uno de los curas en Opción por los Pobres, con los que estuve haciendo un programa el viernes, sí, el viernes, bueno, el sábado, ya no me acuerdo, hoy es lunes, claro. La noche del sábado, a las 20 horas lo pusieron en el destape. Me quedé muy orgulloso porque además lo pude ver por YouTube. Fui un debutante de ver programas por YouTube y me sentí robustecido espiritualmente viendo lo que el Padre Paco y los otros padres, los maravillosos curas de Opción por los Pobres, nos iban diciendo que es un poco en síntesis esto que ellos dicen. Se festeja la Navidad porque uno cree que otro mundo es posible. Exactamente. Y tomando de alguna manera el hecho de ser herederos de los curas del tercer mundo de la década del 70, tomando su legado y comprometiéndose como curas villeros, como curas obreros, metidos en medio, en el caso de Paco de la isla Maciel, van construyendo un sentido de solidaridad que para algunos es absolutamente lejano, que jamás van a terminar de entender ni de comprender, ¿no? Sí, ellos vienen a luchar siempre por los más vulnerables y me parece que no puede haber una lucha más importante en el mundo porque la gran mayoría de los habitantes de la Tierra están en una situación muy vulnerable. A nosotros nos toca siempre hablar más del pago chico, el pago chico del que habitamos, aquel donde formamos parte de la sociedad y en este caso, por supuesto, es la Argentina. Y en ese pago chico tenemos una situación muy preocupante para los vulnerables porque de todo lo que de raíz trae consigo el capitalismo, y esta es una situación incambiable posiblemente para el mundo, viene lo que pasa de vez en cuando al ser el neoliberalismo el puñal más filoso de ese capitalismo y entonces los más vulnerables de la Argentina han empezado ya hace un tiempo a vivir una situación cada día peor, Gustavo. En el programa aparecieron Paco Olveira, que es el párroco de la isla Maciel, Eduardo Chinguelo Rodríguez, sacerdote ascripto a los curas en opción preferencial por los pobles, el padre Carlos Gómez, párroco de la basila, nuestra basila, nuestra señora de Buenos Aires, el barrio de Caballito, y el diácono Ricardo Carrizo, integrante del cura opción por los pobres. Yo te decía que ellos de alguna manera son herederos de los curas del tercer mundo, porque hay una frase de Carlos Gómez que es muy de los 60, esa generación que es la primera de posguerra y que después de la segunda guerra mundial, en una especie de coro planetario gritaba, mirá, de acá en adelante no va a haber paz sin justicia, no es posible la paz sin la justicia, y es muy interesante que se recupera aquello que tiene que ver con el concilio Vaticano II, con la encíclica del progreso de los pueblos, esa iglesia de Juan XXIII, de Pablo VI, que recupera Francisco de alguna manera. Querés escuchar a Carlos Gómez hablando de, de acá en adelante, cuando hablemos de paz, primero tenemos que hablar de justicia. Nosotros decimos siempre Navidad Noche de Paz, y la paz sin justicia no existe, no se puede dar, la deseamos, la deseamos de corazón, la anhelamos, pero si no hay justicia no va a haber paz, entonces nosotros queremos que sea una noche de paz, lógicamente que con leyes justas, lógicamente que con reformas que no sean reajustes, con toda la, digamos, la cantidad de presos políticos, que tienen que estar en libertad, hasta el día que haya un juicio justo, y si hay una condena, bueno, todos tenemos, todos somos iguales ante la ley, pero mientras tanto es una injusticia, entonces no puede haber, o sea, nosotros decimos y nos deseamos y brindamos por la paz, por una noche de paz, y por la paz en el mundo, pero la paz es fruto de la justicia, entonces el árbol es la justicia, y con tanta injusticia la paz siempre está amenazada. A ese discurso que yo decía, tiene fuertes raíces sesentistas, en función de esa primera generación de posguerra, que soñó el futuro de esa manera, no habrá paz si antes no hay justicia, le agregaba Carlos Gómez el dato, de siglo XXI, que también se parece demasiado a la Argentina de hace 50 años, pidiendo una Navidad sin presos políticos, hasta en ese contexto de dictaduras y democracias frágiles, con mayoría proscripta, democracias demasiado formales y muy poco reales, aparece este dato que, de alguna manera, vuelve a meter una ficha del pasado en la construcción de la postal de este presente, que a veces se parece al 55, que a veces es noventoso, que a veces se parece al honganiato, que a veces va a finales del siglo XIX, bueno, en ese contexto, Carlos Gómez, insisto, uno de los curas, opción por los pobles, de Nuestra Señora de Buenos Aires, del barrio de Caballito, habla de aquello de no hay paz sin justicia, será imposible de acá en adelante pensar en paz sin justicia. Todos ellos van armando un discurso nuevo que tiene mucho que ver con lo viejo, es una recuperación del discurso, es aquello que etimológicamente significa la palabra religión, que es religarse, volver al principio, volver a la raíz, volver a la partida de nacimiento de la propuesta religiosa de un grupo que se planta en el marco de una doctrina que está muy clara en el sermón de la montaña, aquello de si tienes dos panes, dale uno a quien no tiene, si tienes dos abrigos, dale uno a quien no tiene, y de ahí en adelante empezar a hablar de un nuevo concepto de la relación de los hombres y pelearle al imperio romano mano a mano, cara a cara, a ese poder político que por supuesto esclavizaba y se juzgaba, una pelea que va más allá de lo religioso y que tiene un contacto, una raíz fuertemente, fuertemente política. Así que por ahí andábamos, Víctor Hugo, recordando la palabra de Carlos Gómez con ese sello tan fuerte de no habrá paz sin justicia en el futuro de los argentinos. Lo dicen en el ámbito muy querible de la capilla de Monseñor Romero, en ese lugar de la isla Maciel donde efectivamente las situaciones son más complejas o tan complejas como en otros sitios donde tenemos lo que llamamos los más vulnerables de la Argentina. Así que ellos trabajan allí y trabajan con esa gente todo el tiempo y seguramente se habrán preocupado anoche por darle una noche buena mejor de lo posible a toda la gente que los rodea. Son increíbles, es oscuras. Uno quisiera diariamente darles un abrazo y agradecer cuánto hacen. Pero además tenemos de la Navidad de los vulnerables en la Argentina de hoy también la Navidad de los presos políticos y este sí que es un dato nuevo para estos años que transcurren en el país. Había una presa política ya en la Navidad pasada que era milagrosala pero el asunto se ha incrementado y hoy día podemos hablar de muchos presos políticos que habrán tenido seguramente una noche buena muy especial, muy dolorosa en su familia viviendo una situación de enorme injusticia porque es injusto lo que está sucediendo. Cuando no hay justicia hablamos de la injusticia y esto es lo que está ocurriendo en la Argentina neoliberal de hoy, Gustavo. Y Milagrosala en su última carta hizo un recorrido por todos los presos políticos del régimen macrista pero puso el acento también en la provincia de Jujuy después de la represión a los trabajadores del ingenio La Esperanza sumado a las compañeras que estaban presas con ella en Comedero, en Alto Comedero de la Tupac armó un conjunto de 26 presos políticos en Jujuy más todos los presos políticos que están aquí en Buenos Aires Timerman, De Vido, Zannini y tuvo ella un punto para cada uno de esos presos políticos en su última carta. Habló aquí en la 7.50 en el programa de Eduardo Valdés en Un Poco No Más y así leía ese último mensaje a la sociedad que como siempre llega de puño y letra que es como escribir con el corazón. Navidad para todos y no para unos cuantos. Hace dos años Mauricio Macri es presidente y por segunda vez tenemos que reclamar una Navidad sin presos políticos. Pero ahora ya no es solo Milagro Sala y a los tupaqueros. Ahora somos 18 y hay que agregar también a los 26 compañeros del ingenio La Esperanza todos ellos detenidos por defender los derechos de los trabajadores por reclamar el pago de los salarios y defender su fuente de trabajo. Otra vez Morales repite la historia acusó a los dirigentes de ser delincuentes el que es un gran genocida por goteo Gerardo Morales que manda a sus diputados y senadores a meterle la mano al bolsillo a los jubilados a las madres que cobran la asignación universal por hijo a los excombatientes de Malvinas y a los discapacitados. Lo hicieron hace 20 años atrás y lo hacen ahora nosotros nacemos vivimos y morimos por nuestro país Macri Morales y sus empresarios amigos lo hacen por su negocio para poco patean el país y le dan beneficio a los que más tienen y hambrean el pueblo. Quiero en esta carta mandarles un abrazo a mis compañeros y compañeras compañeras que quedaron sufriendo en el penal de Alto Comedero y en el penal también de Alto y en el penal también de Boricchi a Mirta Isama a Gladys Díaz a Mirta Guerrero a Graciela López a Rezo Cardoso a Javier Nieva y a mis compañeros Amados Fernando Luis que diría que con ellos que me vinieron a visitar en la cárcel que nos saludaron y hoy de preso político a preso político que al querido Julio Héctor un abrazo grande a Carlitos también fue la persona que más me dolió y me impactó muchísimo y por qué me impactó muchísimo porque no se olvide vos que en la década de los militares en el 76 él también estuvo preso por defender sus ideales y sigo leyendo también a los otros compañeros a los que no conozco personalmente pero que hemos levantado la misma bandera por una patria más justa o defender la tierra de los pueblos originarios mi salud y respecto a Lonco Facundo Joanes Ubala a Diego Barreto a Calil a Víctor Manzanares y a toda su familia que están sufriendo en esta terrible persecución a esta altura es inacalzable y no tienen forma de disimular que los detenidos son persecuciones políticas al tinerismo y a la oposición la crisis política la tienen ellos a esta y están desesperados para que teniendo a todos los medios teniendo a todos los medios a su favor y la justicia nos sean queridos por las por las por las a ver por las humildes por los humildes de nuestra patria no nos olvidamos de Santiago Magdonado no nos olvidamos de Rafael Nahuel tenemos el ejemplo de las madres y las abuelas no vamos a bajar los brazos hasta la victoria siempre para que volvamos a tener una Navidad para todos y no para unos pocos un abrazo desde la cárcel o la nueva cárcel que le mandaron a Cerny Carmen Milagro Sala presa política ahí estaba Milagro Víctor Hugo señalando entre otras cosas la crisis la tienen ellos que es un poco lo que hemos repetido tantas veces nosotros cuando decimos que esa violencia que aparece en la calle no es más que un enorme signo de debilidad que por supuesto deja terribles consecuencias marcas y heridas que no suturan fácilmente pero la crisis la tienen ellos es el condimento político de la carta de Milagro Sala que hizo un enorme recorrido por todos los presos políticos de la República Argentina y además el recuerdo para Santiago y para Rafael hay que agradecer muchísimo a Milagro su participación pero agregar también a lo que ella está señalando la crisis la tienen ellos sabiéndose de quien está hablando que la cárcel la padecen los presos políticos y todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas todo el show mediático lanzado por la troika que tiene el poder en la Argentina duele recorrer ciertos temas muy críticos en un día de Navidad y estamos tratando nos hemos propuesto ser en ese sentido lo más suave posible pero estamos haciendo un programa periodístico y no todo lo podemos soltar mucho menos recordar que quienes están presos en todos los casos están mal presos en ninguno de los casos han sido juzgados en ninguno tienen condena firme en la mayoría de los casos no la podrían tener nunca la condena firme y están así están presos separados de su familia y este es un hecho novedoso para la Argentina este es un hecho de enorme crueldad no habíamos tenido encarcelados sin condena en la República Argentina en situaciones claramente políticas como las que se están viviendo hay quienes están en la cárcel no correspondiéndole en general son como siempre los pobres los más vulnerables los que no tienen posibilidad de luchar jurídicamente y no tienen defensa y son unos cuantos por cierto pero de las personas que pueden pelear por sus derechos porque muchos ya no lo pueden hacer de tan vulnerables que son hay que decir que cada uno de los presos que anoche pasaron en la cárcel en condición de preso político lo es y que la Argentina debe ser en este terreno desde que empezó nuevamente la democracia el hecho más notable digno de remarcarse en términos políticos Gustavo vos citaste recién que la capilla de Paco en la isla Maciel la capilla de los curas opción por los pobres en la isla se llama Padre Romero y esto por supuesto es un puente perfecto entre el pasado y el presente porque tiene mucho que ver con la exportación que hizo la Argentina por pedido de Estados Unidos a finales de la década del 70 de lo que era la escuela francesa como torturar como matar como desaparecer y Oscar Arnulfo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 y siempre quedó picando cuánto tuvieron que ver los servicios de inteligencia de la República Argentina colaborando por supuesto con la derecha salvadoreña para terminar con quien era el cura de los pobres el cura de los derechos humanos aquel que se parecía mucho a Mujica porque había nacido en una familia bastante acomodada y toda su formación eclesiástica en Roma junto a Pablo VI lo había transformado en el cura de los pobres en el cura obrero en el cura de los derechos humanos y justamente un 24 de marzo de 1980 los asesinos terminan con su vida pero Francisco lo beatifica después de tener una guerra en el Vaticano enorme entre los sectores que decía mira no es mártir porque el tipo no es un hombre que murió en función de la palabra de Cristo murió por un problema político y ese problema político tenía que ver con gritar desde la iglesia paz pan y trabajo para los más pobres para los más vulnerables y eso la derecha del Vaticano no lo entendía como motivo de beatificación entonces Romero es una pelea del presente del padre del padre si del padre Francisco si querés de ahí me fui a Pedro y Pablo es una pelea de Francisco como papa para gritarle al mundo que esos fueron mártires como Ponce de León como Angelelli en nuestro país obispos que han dado su vida Víctor Hugo y hablando de lo que son los casos más dolorosos de una navidad como esta hay que mencionar también a los agredidos de la marcha el otro día ese docente que ha perdido un ojo y tanto que todavía están mortificados agredidos en sus cuerpos por haber salido a protestar con toda razón por lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico en la Argentina esa notable transferencia de recursos que se hace de los que menos tienen a los que más tienen lo cual es exactamente ir contra la palabra de Cristo Cristo lo que a mí me gustaba de estudiante de historia peleaba contra el imperio romano nada menos la confrontación también tenía ese condimento rebelde trascendente importante históricamente en lo que políticamente ocurría habría que decir la gente del Vaticano cuando contabas lo de Romero que todo lo de Jesús fue inmensamente político y que no escapaba a esto y lo era en función de este punto de partida que me permito recordar que era su lucha también frente al imperio romano que tenía ocupadas esas tierras que él habitaba con lo cual la Navidad siempre invita siempre nos prepara para mencionar a aquellos que más sufren y quiero mencionar entonces a quienes han vivido una situación de enorme agresividad de parte del Estado y de quienes tienen el control total de la violencia y vaya si la están ejercitando en estos momentos y dejaron a personas sin la vista imagínate un docente un hombre que quiere protestar que siente que el único derecho que le quiere es el de protestar que va a la calle y pierde un ojo es decir de buenas a primeras una parte de tu vida queda condenada por la tarea que vos te empeñaste en ofrecer que era la de acompañar a aquellos que más sufren en una marcha en la cual tenías todo el derecho democrático de manifestarte a eso también les acercamos nuestras palabras Gustavo se trata del caso de Daniel Sandoval recibió 15 balas de goma en el cuerpo y 6 en la cabeza primero gas lagrimógeno que lo dejó al borde del desmayo y después indefenso absolutamente indefenso recibió esas 15 balas de goma en el cuerpo y 6 en la cabeza ese es el docente que perdió la vista en la represión muy lejos de la plaza de los dos congresos en ese marco de cacería humana que excedió notablemente la geografía de la plaza de los dos congresos seguramente vamos a hablar Víctor Hugo y mucho de lo que fueron los secos en las últimas horas de algunas cosas que tienen que ver con ese monstruo que aparenta tener miedo con esa victimización que hace el gobierno señalando que se frenó como se pudo un intento de golpe de estado ahí aparece Carrió diciendo que fuimos algo así como el radicalismo frenando a los caras pintadas en la década del 80 y tildando de héroes a los policías que formaron parte de la represión y por supuesto Clarín señalando que altos jefes del kirchnerismo encabezados por Rossi en Santa Fe fueron los que planificaron la intentona de tomar el parlamento toda esta locura Víctor Hugo a través de la prensa hegemónica Carrió hablando con la nación y los editoriales de Clarín fueron de alguna manera los encargados de demonizar hasta el hartazgo a la oposición en las últimas 48 horas si es el abuso de un poder diabólico absolutamente diabólico cuesta decir esa palabra en el día de navidad pero justamente si existe Dios está el diablo y si está el diablo debe ser una representación de la maldad y no existe mayor maldad que la mentira decía Víctor Hugo que la mentira es el diablo por lo tanto tenemos claramente quien es la mentira quien es el diablo en la República Argentina están completamente identificados sé que Rossi habló de este tema yo había visto los tweets que él emitió inmediatamente desmintiendo lo que el editorialista más conocido de Clarín se había animado a decir pero cuando vos sos capaz de recorrer un camino de mentiras tan tajantes tan absurdas y te expones a que personas políticas creíbles y luchadoras como Rossi te desmientan es porque estás dispuesto a todo el deseo de mantener y acrecentar el poder así que valdrá la pena cuando quieras escucharlo Archivo Rossi la nota de Van Der Koy mientras buscamos el audio de Rossi la nota de Van Der Koy dice algo que desnuda como con nada querer construir un castillo entonces él dice bueno se advierte que a partir del sábado previo a la marcha había a través de las redes sociales una especie de conexión donde se armaba el formato el manual de estilo de cómo iban a tomar el parlamento y entonces el mismo Van Der Koy dice se aconsejaba circular encolumnado y no de manera individual también portando pañuelos para taparse la cara si resultara necesario y limones y agua para aplicar en caso de que la policía lanzara gases lacrimógenos y gas pimienta eso es todo lo que la nota de Clarín pone de manifiesto cuando habla del plan ya después directamente habla de Santa Fe de Oliveros a 50 kilómetros de Rosario del country Carcaraes próximo a la ruta 11 y al río Carcarañá donde aparentemente estuvo Máximo donde estuvo Agustín Rossi donde estuvo Martín Calori militante camporista jefe comunal de la zona pero la verdad es que si todo lo que tiene Clarín para ofrecer es circular encolumnado utilizar pañuelos para taparse la cara por los gases limones y agua para aplicar en caso de que la policía lanzara gases lagrimógenos y gas pimienta si eso es todo la verdad como siempre no hay nada la verdad como siempre no hay nada